Este fin de semana en el Consejo Municipal, la Coordinadora de la Comunidad LGTBI, Jaqueline Espinal, planteó diferentes necesidades que tiene la comunidad y que no han sido tenidas en cuenta. A la licenciada Jaqueline Espinal, que es la Coordinadora del Programa LGTBI del Municipio de Tuluá, donde nos hizo una exposición muy clara, una exposición muy de verdad que de resaltar, porque nos dio claridad del tema, porque todos conocemos el tema, pero a veces no lo profundizamos, no sabemos de qué se trata esta oficina, qué hace la Coordinadora del Programa LGTBI del Municipio de Tuluá. Desde la administración pasada se empezó a trabajar en el proceso de tener para ellos un espacio, una oficina donde estas poblaciones pudiesen llegar, traer sus necesidades, dificultades y se les puede ayudar dándoles soluciones. Una de las preocupaciones es la discriminación hacia las personas que hacen parte de esta comunidad. El compromiso de esta administración es brindarles apoyo en diferentes áreas a nivel social. Vemos que, como les dije anteriormente, han ganado mucho espacio. Ella nos contaba lo interesante y todo lo que se ha venido desarrollando en los dos escasos tres meses que ella está al frente de ese programa y todo lo que se le puede ayudar a estas personas. Se les ayuda solucionando los temas de salud, se les ayuda solucionando los temas educativos, se les ayuda con temas de vivienda, que estas personas muchas veces no conviven con sus familias porque son expulsados, porque no son aceptados. El presidente del Consejo, Eliecid Ávila, quiere resaltar la labor que realiza la Coordinadora de la Comunidad LGTBI, apoyando y haciendo respetar los derechos fundamentales. Esperamos que, en cabeza de la licenciada Jaqueline, Tuluá sea uno de los municipios pioneros en el apoyo para que estas poblaciones salgan adelante.